Cumbia para bailar, cumbia para gozar Oye, que bueno va Con todo el sabor de candy, siempre, siempre Sabor y cosa buena, pa' gozar Si yo volvería a nacer, quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra, pa' que mueva la cadera Para alegrar a mi gente, con la cumbia buena Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor, con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la más sabrosa Y en el calor de mi gente, una de Colombia Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Si de sabor se trata, aquí está carne Con mucha calidad Sabor y cosa buena Si yo volvería a nacer, quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra, pa' que mueva la cadera Para alegrar a mi gente, con la cumbia buena Cumbia para bailar, cumbia para gozar Cumbia para bailar, cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor, con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la más sabrosa Y en el calor de mi gente, una de Colombia Cumbia para bailar, cumbia para gozar 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 Cumbia para bailar, cumbia para bailar